Shalom, 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 bienvenidos a todos. Mucho gusto de nuestra parte saludarlos. Les deseamos salud y bendición cada quien a la proporción que el más alto desee, es decir, entregar a cada uno de nosotros como individuos. Que ya reparta la proporción de nuestra bendición, pero por nuestra parte que todos la recibamos. Ahora vamos a continuar con esto que hemos iniciado, un repaso de distintos artículos, revistas, periódicos, en el cual se encuentra información relativa al tema que nos interesa. Entonces continuemos con este en particular. Es en inglés, lo estaremos traduciendo mientras lo leemos. Así es que existe la probabilidad de que nos encuentremos con dificultades. Así es que no se desanimen a mantener paciencia mientras intentamos con esta traducción improvisada. Pero antes mencionamos que habla Raza López Oseferri, reportando para la Sociedad, León de la Tribu de Juda, Lion of Chiro Society, de su Majestad Imperial, Jalicelazo I, Jesucristo Jesús. La fecha es domingo, julio 16, 2017. Son las 8.36 minutos AM. Habiendo dicho eso, podemos continuar con esta presentación. El documento, si no estoy equivocado, es titulado La Hoya. Interesante, no es en español, es en inglés. Y creo que es un periódico de una universidad. Aquí dice, en la esquina hacia la mano derecha, dice, jueves, octubre 10, 1963, Georgetown University, Washington, D.C. Hachetan, D.C., la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, Universidad Georgetown. Dice el título. Dice, Haley Selassie acepta GU, licenciatura y la audiencia. Como decía, aquí teníamos abierta la ventana para las traducciones que no estamos conocidos en cómo hacerla. Laudaciones. Laudaciones. Porque siempre me pasa lo mismo. Debes de nomás atinarle. Bueno, continuemos. Y así no la vamos a pasar, es muy probable. Así es que continuemos. Aquí es corto el escrito. Tengan paciencia. Dice, debajo de la imagen, a ver, ¿cómo acomodarnos? Debajo de la imagen dice, su majestad imperial. Haley Selassie I recibe una licenciatura honoraria en letras humanas. Es de parte del reverend, que viene siendo más o menos como el pastor. Edward. Edward B. Bun. S. S. S.G. Dice, como padre Campbell, o mientras el padre Campbell ve hacia, ve adelante. En otras palabras, es una pequeña descripción de la imagen. El padre Campbell, me imagino, es el señor a la mano izquierda. Y, pues, el reverend, no sé cómo traducir eso. Padre Edward B. Bun es quien entrega a Haley Selassie I. Primero, el, o, ¿cómo dice? La licenciatura honoraria. Ahora dice, empecemos la lectura. Dice, en el miércoles octubre primero, uno de los pocos emperadores que quedan del mundo moderno, Haley Selassie, emperador de Etiopía, vino al pasillo de los cardenales en el edificio Healy a recibir una licenciatura honoraria como parte de la celebración de aniversario 175. Aproximadamente 400 estudiantes se alinearon en círculo alrededor de la estatua del fundador John Carroll esperando la llegada de su majestad. El emperador llegó a las 3 con 45 minutos pm. Aquí dice, aquí estamos, dice 3.45 pm. Y fue bienvenido en los pasos de Healy. Y acá arriba, pues, nos da información que es el nombre de un edificio, el edificio Healy. Ahí fue recibido en los pasos de ese edificio Healy por el muy, muy sacerdote o pastor Edward B. Bun. S.G., el muy pastor Lucien Maté, S.G., presidente de la Universidad de Sudbury, y el pastor George Dune, S.G. Continúa diciendo, después del club Glee, sang, bueno, after the Glee Clubs, después de que el grupo o el club Glee cantó el himno nacional y el alma and the alma matter, no sé qué significa eso. Bueno, y cantaron el himno nacional, el club Glee, pero el, y también el alma matter, no sé qué es eso, ha de ser otro canto. El emperador fue escortado o fue acompañado al pasillo de los cardenales, donde él había de recibir un doctorado honorario en letras humanas, porque él es la palabra, obviamente. Continúa diciendo, de pie, solo, solo de pie. O parado, puesto de pie, solo. La ceremonia empezó con un discurso por el padre Bun, quien pointed out the aptness, quien señaló o apuntó o declaró the aptness. Vamos a ver qué significa eso, aptness. La aptitud, la aptitud, quien declaró la aptitud de la licenciatura. Etiopía, él dijo, was the oldest country, es el país más antiguo en el cristianismo. Y su líder, su reglador, su reinador, había parado de pie, había estado parado, puesto de pie, solo por libertad, cuando él, deprived of all earthly, deprivado de toda asistencia terrestal, Soledly depended on the trinity, completamente o solamente dependió en la trinidad. Muy interesante. Y pues, su majestad imperial, obviamente, le da fuerza a la primera trinidad, a la única. After Father, después de que el padre Silinker, leo el Charter of Georgetown, la carta de Georgetown, o Charter, sería más como, Eh, vamos a ver. La carta, otra vez. Me disculpo por dudar en mí. Pero, mejor asegurarnos que. Continuemos, como dijimos, paciencia. La carta de Georgetown. Después que el padre Sillinger, leo la carta de Georgetown, Padre Lucien Maté, Addressed. Declaró, Su majestad, O le, Le habló a su majestad en, En el idioma francés. Father Maté, El padre Maté, Un amigo personal del emperador, Y presidente de antes, Former, o sea, Ex presidente de la Universidad Nacional de Etiopía, Escogió el discutir con su majestad, Un gran social and economic group, Escogió discutir con su majestad, Un, a ver, Social and economic advances for the people of this nation. Eligió discutir con su majestad, His majesty's great social, A ver, ¿Cómo lo puedo traducir? Discutió acerca de, Los avances, De, Sociales y económicos de su majestad, Al pueblo de su, Hacia la, Hacia el pueblo de su nación. Inmediatamente después, El padre, O el, El sacerdote Gerard Cambo, SG ejecutivo, Vicepresidente de la universidad, Leyó, La citación, Del, De la licenciatura. Después su majestad, Recibió, El, Stoll of a Doctor, Academic Stoll, No sé que sería Stoll. Vamos a ver, Vamos a ver, Stoll. Dice, Después su majestad recibió, Una estola, Académica, De un doctor de letras humanas, La palabra, Como hemos dicho, Y, Reclamó, A la asamblea en Amarico. El primero dio gracias a Georgetown, Este grandioso centro de aprendizaje, Por el honor conferido sobre él. Entonces él discutió la vitalidad, El, El rol o el papel de la educación en el, En, En, Naciones no desarrolladas, Y notó, Las contribuciones de Georgetown, Al, 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 Al Peace Corps, Al, Corp, Corporación o Corpus de, De paz. Él finalmente expresó su, Su profunda apreciación, Por haber recibido, Un, Una licenciatura honoraria, Por parte de sus amigos. Y aquí tenemos, Pues, La olla, Selassie, Acepta, GU, Licenciatura, Laudiaciones, En la universidad de Georgetown, En los Estados Unidos de Norteamérica, En Hachetan, D.C., O Washington. Shalom.